Ay, qué bueno sería llegar al fondo de tus emociones Abrigarte los ceños y hacer dos canciones Y sentir que estabas esperando lo que a ti te estoy cantando Ay, qué sí, qué sí, ay, dime qué sí Ay, qué sí, qué sí, ay, qué sí, qué sí, dime qué sí I want to hear you, baby I want to hear you, baby I need, I need you, baby I need, I need you, baby Hey, ya, na, 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 na Hey, oh, hey, oh, na, 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 na Está buena la vida cuando te juegas por un sentimiento Y se cambia la suerte como en esos cuentos Que hace tiempo estamos esperando Y recién van asomando Ay, que sí, que sí Ay, dime que sí Ay, que sí, que sí Ay, que sí, que sí, dime que sí I want to hear you, baby I want to hear you, baby I need, I need you, baby Ay, que sí, 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 que sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!